Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Tomb Raider de la nueva edición de la nueva temporada de la nueva Tomb Raider o de la nueva Lara Croft ¿Vale? La última vez que grabé esto tenía mi vieja computadora y pues... Un minuto de silencio por esa pobre Este... y pues bueno chicos, la última vez que me quedé aquí revisé ahí abajo y todo el rollo Y ahora necesitamos ir... hay que ver cómo llegamos al mapa porque esta madre yo no recuerdo cómo se usaba Ahí está, bien Ok Este... ahí es para moverse, para brincar, para gatear ¿Esto para qué es? Ese es mi instinto asesino, ¿no? Pongo ¿Cuál es mi instinto asesino? A ver este, bien Para disparar Esto vamos a ver para que sea bien Para escoger las armas ¿Cómo me doy cuenta cuál es el mapa? Espera, espera, brilla algo ahí ¿Y eso? Debe ser algo importante, pero no sé que sea Ese, tenéis que encontrar el mapa ¿Dónde está? Vamos a salir, partida, opciones de la partida No recuerdo cómo era el mapa, pero bueno Ok, esto se va a poner muy interesante A lo mejor puedo ir por aquí Maldita sea Ah, ¿en serio? Que no quiero bajar por la escalera, pero pues voy a tener que bajar Joder, macho ¿Qué son estas marcas? Ah, son símbolos de gente que Que no le va a gustar que yo quede en su territorio Pueblo, virgolo Ah, bueno chicos Si se continúan aquí Este, sean bienvenidos Y este, no olviden Dejarle suscribirse Si les está gustando la serie, ¿vale? No sé, tratando de sobrevivir ¿Cadáveres? Marcas Dios Estos de locos No one No one ¿Qué? Lesibes No sé qué significa lesibes Si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios, ¿vale? ¿Qué es esto? Máscara tradicional, ¿no? De un demonio Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble Unas avisas del caja ¿Estás de pintura blanca por dentro de la persona? Ok Un tesoro, supongo Bueno, pues ya está Vale, ¿y aquí qué? Vale Y es que la quiero tirar patadas, ¡muevete! No Necesito algo para avanzar, estoy abriendo Para eso necesitamos el gancho Necesito algo para avanzar, estoy abriendo Necesito algo para avanzar, estoy abriendo Necesito algo para avanzar, estoy abriendo Se supone que tú llevas un pico, ¿no? Se supone Opciones de sonido, ¿dónde están? Necesito algo para forzar esto y abrirlo Necesito algo para forzar esto y abrirlo Necesito nada de herramienta, dice Pero ¿cómo ha hecho la herramienta? ¿Cómo ha hecho la herramienta? Bréndale fuego Quítate de ahí que te vas a quemar Están los elotes Un pico No es lo mejor del mundo Pero bueno, servirá A partir de la cabeza de alguien Seguirá Vamos Continuamos Vale Vale, ese que por aquí Pues ya está Subamos por ahí ¿Dónde coño estábamos? Ah, es bien interesante Documento Sam ¿Has entendido? Entendido Hemos hecho fuego Busca el humo Estamos de camino Algo no me gusta Lara, lo has conseguido Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila, es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Mis modales Perdona No me gusta la idea Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho Para la vida salvaje No me parece bien Si Sam Me estaba hablando De la reina del sol Si Jimico ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad Bueno Aunque no lo creas Se puede decir que hace 2000 años La reina Jimico Controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Jimico era hermosa ¿Qué pasó? Enigmática Pero también despiadada Y poderosa La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto Suelo desconectado Bueno, siempre hay algo de realidad En los mitos Comandaba un ejército De guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos Los que se atrevían A enfrentarse a ellos Dicen que Jimico Manejaba a su antojo La salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allende los mares ¿Pero qué pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡Ah! Eso le debe doler demasiado ¡No! ¡Sam! No, eso no Es esto ¡No! ¡Uy! No me jodas Ahí está el rojo ¡Mierda! ¡En fin! No sé quién me va a estar ahí, ¿no? ¡Sáquese! ¡Viva! ¡Ven a esos cuantos de comillas pasas! ¡Para aquí! ¡Raya! ¡No he encontrado nada! ¡Suelta! ¡Alegro de verte, pajarito! ¿Y yo de que estés aquí? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por ahí. ¡Debemos encontrarla! ¿Y qué hay de razón? Vale. Dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto. Nos dispersamos para buscar a Sammy. Yo voy con ella. ¡No! No, voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? No, tú crees. Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. ¡Vid con Rod! Vamos a buscar a Sammy, al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos. El profesor no traería cadena. Este, el cuello como lo tenía ese tipo. Buenos días, Matías. Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante. Vale. No está mal. ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde estamos más adelante? Vamos a ver qué rollo hay. Aquí fue donde nos agarró la trampa y donde nos copió el oso. Y déjeme ver para dónde tenemos que ir. Hacia donde está... Vamos a ir a la costa. Vamos a ir directo y a la... Creo que si se puede regresar. Si no, parece no lo puedo. Vamos a ir directamente a donde... Vamos a ir a vivir. Vamos a ir a la costa. Vamos a ir. ¿Por favor, no podrías haber dicho que había lojos? Todo despejado, Lara. Sube. Vamos. Los lobitos se quedan bastante bien, pero hay que tener cuidado Vale, esperamos, ¿qué pasa? Son fascinantes Los he visto antes, deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños, sin duda, viendo los restos, diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Interesante Mierda, no puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Vale ¡Qué increíble! ¿Y qué recorreza para ganar el counter? Interesante, podemos grabar aquí Punto de seguridad, tenemos uno Bien Ah, ¿cuándo tenemos? No sé Aquí tenemos, dice, recuperación de flechas de los animales No hay que recuperar las flechas de los cadáveres Tenemos ingresos animales Auxilo bien en el entorno, provee animales, alimentos difíciles de encontrar Consigue recompensas adicionales al saquear cadáveres animales Me cuento el inconveniente Pero... ¿Por qué iba en alto? Tengo que hacerlo en la caja de segundos para encontrarnos al cajero La únicación japonesa Lo confiado con una de las flechas de los que nos muestra Seleccionamos conseguir el arco Y no le dicen que hace condiciónes o no No, no, 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 no No, 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 no 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 Esto funcionará Pero necesito más cantidad Ah, carajo Súpido, lobo Súpido, casa de casa Ya solo tendrás una pequeña Aquí hay algo ¿Qué nos armó? Ok, algo demasiado raro Me llevo tu flecha, colega, gracias Gracias por el aporte ¿A quién tú crees? Bueno, por ahí no, eh No estoy seguro Vale Vale Bien Otra pieza Bien Vale Así está bien Puedo mejorar el pico No, el pico se puede ver bien No sé qué es para allá Vale Así está bien Por ahí no Ay, güey Sácate, ¿qué? Pouch Eso duele, chicos Otra caja ¿Tú crees? No, eso no Ah, ya está Vale, creo que ya tengo todo Ah, me puse a buscar algún idiota Hay más cajas Uy, esto sería bueno recogerlas, chicos Vale, así está, bien Lara está atravesando una crisis de confianza Por su propio bien, actuaré de forma alegre Hay algo sobre la expedición que me inquieta Siento mariposas en el estómago Cuanto más nos acercamos al Triángulo del Dragón, más nausea siento Y no son la clase de nervios producto de la emoción ¿Qué narices me pasa? Tendría que estar emocionada, este viaje va a ser increíble Debo librarme de este sentimiento Igual puedo convencer a Lara para que haga un descanso y bebamos algo juntas Ok Me sonó como que me iban a atacar No, fue solo mi idea Sí, algo más Máscara usada en el teatro tradicional japonés no Representa a un demonio, Aonone Ok Un demonio, Aonone Forever tomorrow, lo que sea ¿De dónde? ¿A dónde? ¿A dónde perro fusión? Ahora hijo de perra ¿Qué es lo único que voy a encontrar con los lobitos es que voy a encontrar más cajas? Eso es bueno Caja Simulator Caja Chang Acá no lo he revisado Acá podía abrir algo Acá sí sacate súpidos lobos súpidos lobos este vale volvemos para armar a ver que tenemos que armar y vemos que perdón cariño piénsalo bien piénsalo bien antes de rellenar los papeles he invertido todo mi dinero en esta expedición pero voy a recuperarlo multiplicado por diez y si nos divorciamos ahora no vas a ver ni un penique has estado conmigo desde que no era nadie sabes muy bien de lo que soy capaz no he perdido la magia simplemente estoy pasando una mala racha no te das cuenta estoy a punto de encontrar algo Lara, ¿te acuerdas de ella? mi protegida tiene datos que respaldan sus teorías pero carece de mi experiencia yo seré protagonista frente a las cámaras y el hallazgo se relacionará con mi nombre si todo sale bien el programa va a ser un éxito si después de eso quieres dejarme prometo no enfrentarme a ti pero por favor, espera este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen por favor ah, este es el tipo que se pelea con la esposa en el cómic realmente está bien este, ¿cómo mejoró? espera ¿cómo mejoró? equipos herramientas refuerzo bien, mejorado ya, ahí está, ¿no? ah, mira acá habilidades, equipo arco y si, reforzó las espaldas del arco permitirá con más fuerza permitir más daño la cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro genial, más disparos más daño prefiero más disparos reforzó de pico atuendo defecto cazadora ah, agredadora guerrillera alpinista demolición lol no estoy seguro supongo que es el traje que se pone, ¿no? ah, está bien pero me voy a quedar con el normal vamos a ver nada más voy a demostrárselo y con esto voy a tener el capítulo habilidades equipos atuendo el cazadora vemos que hace el cazadora es ese está bien es el que tenía así que vale aviadora vamos a ver un avión no sé que el de blanco seguro se vería mejor pero, pues, no sé no me lo parece guerrillera se ve más o menos está decente alpinista paso de ser alpinista quizás en algún momento cambiaremos el traje pero creo que me cago con la tienda normal demolición y blanco seguro demolición y blanco seguro ya la tengo demolición eh, está fea ay, güey creo que el cazador es lo mismo actualmente no cambia por defecto a uno no va a ser excedido por el güey no va a ser excedida no va a ser excedida no va a ser excedida antes de eso, doctor me pareció haber que encontrar aquí y atrás hay otro copre se la toca después uy, genial este vamos a abrir la puerta a ver qué pasa ah, esto es malo dejé la derecha atrás si, esto es muy malo no hay derechos cuéntala no puedo regresar dime que puedo regresar ahhh, se entra no puedo regresar ah, ¿tú crees que no? ah, ¿tú crees que no? ah, ¿tú crees que no? aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo me recuerdas a mi padre canté una gran historia, Lara eso sí, vivimos para contarla jeje, buen punto increíble no puedo regresar no puedo regresar pero mira el cuenco las velas ¿por qué es objeto de adoración todavía? esta isla debía de pertenecer a Yamatai tenías razón, Lara el reino perdido es como descubrir la Atlántida pero esto es real, Whitman no estamos sobre un mito estamos encima de una mina de oro venid, vuestros amigos están heridos seguramente por su culpa no podemos cuidarnos de ellos a la mierda hay tres no quiero problemas no iremos pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿qué estás haciendo? calla yo me ocupo no no por favor déjame estúpido ve con ellos, Lara no 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 por sí no 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 sí alterse la necesito no no accident no ¡Ah! deployed conmición aquí ya ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Sigue chica! ¡Vale a ti! ¡¿Y bien?! ¡No la piernas! ¡Caído! ¡Sigue buscando! ¡Dios! ¡Este grupo se está resistiendo! ¡Tenemos que matar a la mayoría! ¡Lástima! ¡No nos detienes mal! ¡Bien! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Sele sonido! ¡Bien! ¡Azul! ¡¿Qué, думаешь, te vas able, Cukla?! O ver... ¡Estaba bastante cerca! ¡No me vida, no me vuelves! ¡Ey! ¡Va! Casi, acuérdate. Para que no me decepcionen. Oh, Dios. ¡Y eso es todo! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Un hijo de perra Un hijo de perra En tu cabecita porque no vuelvas a hacer Perra Era el loco Oh dios Así que pues Prefiero que haya sido Un hijo de perra Un hijo de perra Ya Una vez más Yo soy Vir Y me despido ya No 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 No